¡Ale! Bueno, que viene el último encima Y el cuerpo ¡Dale la obra! Después le apreté con mi pan ¡Asesina serial! ¡Pero decidimos que le apreté con mi pan! ¡Asesina serial! ¡Asebra de la madre! ¡Ale, mamá de la madre! ¡Ha murido! ¡Asesina serial! ¡Hasta el cuerpo del 24! ¡Vamos a dar aplausos! ¡Gracias! ¡No merecen lo que le han escuchado muchísimo por estar aquí! ¡Y para vuestra televisión! ¡Gracias a todos ustedes que participaron en este grupo! ¡Gracias a todos! ¡En este grupo muchísimas gracias por el aguante! ¡Y ustedes! Porque se fijaron en el grupo también. Así que muchas gracias, de verdad. Se ayudaron un montón. Ahora se pudre, ¿no? ¡Se pudre! ¡Último tema! ¡Hace final! Próximo video, también. Próximo video en... ¡Poco, poco, poco! ¡Ya está! ¡Lo tengo en mi casa! ¿Se presenta en 20 días o no? ¡Ana! ¡Se terminan, firme! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para Ido, por favor, Shaila, que nos dicen aguantar, vamos todos los temas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!